Las supuestas amenazas de muerte y maltrato de Ricardo Hernández obligó a su pareja Jessica Carolina Pineda a abandonarlo junto con sus dos hijos. La mujer se mudó a casa de su madre en Ciudad Delgado. Atrás de su decisión había una razón más. Aparentemente hubo una relación extramarital la que provocó alguna separación de la pareja. La amante era pandillera, decía usted. Desconocemos por el momento esa información. Esa es una presunción que tiene Fiscalía porque hasta la fecha no ha logrado establecer esa prueba, si es cierto, que mis representados tuvieron romance con otras personas. Son primeras presunciones de Fiscalía, no lo ha logrado probar. Según la Fiscalía, un 29 de marzo del 2015, Ricardo decidió buscar a su pareja en casa de su suegra, María Pineda, de 63 años de edad. Pero nada salió bien. Según testimonios, evacúa a sus hijos de la vivienda para supuestamente disparar en contra de las dos mujeres hasta asesinarlas. Un testigo logra ver al sujeto con un arma de fuego. En efecto, la prueba pericial arroja que se utilizó un arma calibre 38 para darle muerte a las dos víctimas. Dos testigos señalan la culpabilidad del hombre de 35 años de edad, cuyas claves son tiburón y 2015. Basados en sus aportes, la Fiscalía lo ha llevado a juicio en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. ¿El imputado tiene antecedentes de pandillero o a participar en ese grupo de alictivos? No se tiene antecedentes de pandillas, sí, de hechos de violencia intrafamiliar. Por el momento, el presunto homicida aguarda prisión por el delito de feminicidio. Al consultarle a su abogado defensor sobre cuál sería la coartada que tiene de su cliente, prefirió omitir detalles. ¿Cuál sería la coartada de su defendido? ¿A dónde se encontraba era el momento del homicidio? Esas son cosas que por ética no se las puedo mencionar, por ética, porque tenemos cierto acuerdo institucional con el cliente, pues yo vengo de la Procuraduría, en el cual nosotros no podemos dar mayor información. La vista pública aún no ha finalizado. De hecho, la próxima diligencia será instalada el próximo 3 de julio. En esa etapa, el juez dictará la sentencia que podría poner en libertad al imputado o bien podría ser condenado. Para El Noticiero, Wayne Hernández. Gracias. Gracias.